Y dejamos el precioso templo de San Francisco que tanto orgullo le da a los celayenses. Mercado Morelos Mercado Morelos Mercado Morelos Mercado Morelos Mercado Morelos Desde la subida Tiene su misterio Llegar al reloj Del mercado Morelos Allá va José Luis Estamos siguiendo las pesas Ahí va esta para arriba Es una de las pesas Y hay que subir Las cuatro pesas La de los cuartos de hora La media hora Y la hora Estamos en el mercado Morelos Se abre la caja Protectora, esta sí tiene una Caja protectora Ahí está José Luis abriéndola Y vea usted ya es un mecanismo Podríamos decir un poco más Sofisticado Más pequeño incluso Que el de San Francisco Pero más sofisticado Es la misma máquina, es idéntica Es idéntica A la de San Francisco Nada más que vamos a decirlo Es como una maqueta chiquita Más pequeña y preparó ya Para tomar ahorita el cuarto de hora De hora Enciendo quince para las nueve Para las nueve Y como te vuelvo a decir Es una máquina más pequeña Es la misma que San Francisco Nada más que está de espaldas Porque la parte de atrás Ah, ok De frente Donde está el péndulo Entonces aquí está de espaldas La máquina De espaldas Está dando cuerda Esta cuerda que estoy dando Es para que suene Cada hora Que son las repeticiones del reloj Y ahorita les voy a enseñar Cuál es la de Ya va a estar Sincroniza el reloj Y esta llave que está aquí Que ustedes ven Es la que hace que suene Cada cuarto de hora A esta que le estás dando Es de la de cada cuarto de hora Y abajo Ya los péndulos Que ya grabamos La máquina La bujía Sí El corazón El corazón del reloj Que es el que Hace que todo lo demás gire Sí Esa es la que le estás dando ahorita Cuerda Ahora José Luis Ahora José Luis De los tres relojes Que tú le das mantenimiento ¿Hay alguno Al cual tengas algún aprecio en especial Y por qué? Pues para mí son los tres Los tres Que como te dije en el Carmen Es una importancia Tener esto ¿Verdad? A lo mejor Un poco más el de San Francisco Por las anécdotas Que les comenté el año pasado Que me Pues sí Que me espantaron ¿Verdad? Que fue cuando Me quedé Pues con En la mente La aparición de un fraile ¿No me decías? De un fraile En la escalera ahí De San Francisco Que los mismos frailes Comentan que por ahí Lo han visto Sí En varias ocasiones En los pasillos del claustro Que andan por ahí Este Los cuartos Escuchan ruidos ¿Y tú lo viste? Pues vi Vi la sombra Sí, sí Sí lo vi ahí Donde está La antigua subida Por ahí En el recorrido Hicimos Y pues el aprecio Que le tengo a ese Por el recuerdo Que fue en el 97 Y además Pues ahí está La patrona de Celaya ¿No? Sí Supongo que eres creyente Sí ¿No? Sí, cómo no Ahora Este en particular Que es un reloj Digamos más popular Por estar en el mercado Tiene una vista distinta Está la parada De autobuses La gente del pueblo Venimos al mercado ¿No te sugiere algo En especial El del mercado Morelos? Pues hay personas Que me han dicho Que por qué no lo hacen Electrónico ¿Verdad? Como los hay Ya en diferentes Ciudades de parroquias Un poco más pequeñas Nuevas Este Pero pues yo pienso Que se le quita La tradición ¿No? A lo que es darle El trabajo Que de la pesa Que hay que subirla Porque ya con la luz Pues se olvida uno Nada más Hay que estar al pendiente De que no se vaya la luz Porque se va la luz Y el melo ya no va a trabajar Y en cambio así Pues tiene su cuerda Diaria ¿Verdad? 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 ¡Vamos! Y entonces ya estamos aquí en la parte alta, José Luis. En la parte alta donde están las campanas, ya se empezó en el reloj. Esta varilla que observas aquí, tiene de abajo del reloj, es la que hace que se muevan lo que son las cuatro carácteras. El reloj para que al mismo tiempo se sincronicen y den la hora. Y como ves estos alambres, los chicos que vienen de abajo son las que hacen que suene el reloj. Ahorita lo van a escuchar. Estamos esperando que se muevan los martillos que golpean estas campanas y que son las que nos van a marcar la hora. Nueve de la mañana. Ahí va. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, José Luis. De nada, Germán. Estamos para servirles a todos, ¿verdad? Un trabajo muy importante el que realizas en favor de nosotros, los celayenses. Muchas gracias, Germán. ¡Feliz año! Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!